hola amigos cómo están hoy vamos a crear estos bonitos accesorios para el cabello con temas navideños y esta es una colaboración con el canal de Viri Joemon de peinados así que cuando finalicen el vídeo por favor los invito a que pasen por el suyo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace y lo primero que vamos a hacer es esta bonita peineta es muy sencillo solamente necesitas una peineta de plástico metal y un adorno navideño en esta temporada los encuentras en cualquier tienda de manualidades o supermercado le vamos a cortar los detalles que más resaltan para decorar la peineta y para pegarlos utiliza un pegamento muy fuerte puede ser silicón frío o silicón caliente yo coloque primero las hojitas le puse nada más tres para que no se vea muy cargado y encima les puse los muérdegos y para darle un toque más navideño le puse esta piñita chiquitita que venía también en el arreglo y eso la puedes usar así directamente en el cabello o también puedes hacer tu moño alto y ponerla como decoración el siguiente accesorio es esta liga con una flor de nochebuena es bien sencilla de hacer vamos a necesitar fieltro de color rojo amarillo verde pero yo sustituí el fieltro verde y el amarillo con fomi brillante y por supuesto una liga las plantillas serían una hojita y dos pétalos pequeños aproximadamente de 4 centímetros de alto a la hoja 3.5 y 2.5 los pétalos respectivamente para ver el proceso de construcción de estas plantillas puedes ver el vídeo pasado de la nochebuena pero claro estas son todavía más pequeñitas estas serían las plantillas para nuestra flor las hojas las vas a cortar con fomi verde y van a ser tres piezas de los pétalos van a ser con fomi rojo y van a ser 7 y 7 piezas de cada una y por último corta un pequeño círculo que va a ser el centro de la flor y en un pedacito de fomi rojo que sea aproximadamente de 2 centímetros por 2 centímetros le vamos a colocar pegamento y este va a ser la base para ir colocando los pétalos empieza por los más grandes y ve colocando alrededor trata de no manchar los pétalos con el pegamento de colocándolos en forma circular y que queden lo más unidos posible ya al final de todas maneras se puede dar un último acomodo a los pétalos con el silicón frío no hay mucho problema porque no seca al instante cuando hayas colocado los pétalos más grandes pones pegamento al centro y vamos a ir colocando los pétalos más chicos intercalando los con los pétalos grandes de esta forma se ven más abundante los pétalos una vez estén bien acomodados ya para finalizar la parte de la flor coloca el centro el círculo amarillo las hojas de color verde los vamos a colocar por la parte de atrás de tal manera que sobresalgan un poquito más trata de saltarte dos pétalos entre hoja y hoja espera que seque muy bien y vuelve a colocar pegamento para colocar la liga y para que no se zafe puedes utilizar otro cuadrito de foamy rojo para sellar y listo una vez que esté bien seca ya la puedes utilizar puedes utilizarla en un peinado que tenga media coleta o también un solo peinado de lado puede resaltar bastante esta flor yo no soy tan buena haciendo peinados pero te invito a que visites el canal de Viri Yui Moon para que veas más peinados el siguiente accesorio son estos hermosos prendedores con campanitas están excelentes para las niñas vamos a necesitar dos campanitas chiquitas este tipo de prendedor esferas que son de unicel doradas unas argollas y un poco de cadena necesitamos también unas pinzas de bisutería pero como el alambre es muy delgado también lo puedes hacer con tus manos en una argolla vamos a insertar las dos campanitas estos materiales los encuentras en esta temporada en cualquier tienda de manualidades la siguiente argollita que no necesariamente tiene que ser argolla puede ser un alambrito lo vamos a utilizar para unir las campanitas al prendedor dale de un lado a la forma plana para que sea más fácil enrollarlo el prendedor con pegamento fuerte vamos a pegar las cadenas al centro separadas aproximadamente como un centímetro entre ellas estas cadenitas son de aproximadamente unos 7 centímetros de largo ahora simplemente enrollamos el alambrito con las campanitas entre las cadenas una vez que éstas hayan secado muy bien puedes colocar pegamento por dentro para asegurarte que no se mueva el alambre pero como este prendedor tiene ciertos piquitos en zig zag no van a permitir que eso se recorra y para que no se vea toda la unión de las cadenas y el alambre vamos a colocar estas tres esferitas de unicel en color dorado y listo espera que seque muy bien y ya tenemos este bonito prendedor en las niñas se verá excelente como les digo yo no sé mucho de peinados así que no les puedo dar muchas ideas sobre qué peinado utilizar pero como ya les había dicho los invito a que vean el canal de vidrio y moon para más ideas de peinados y también vean cómo decoró unos peinados con estos prendedores y la verdad es que están muy divertidos porque las campanitas como quedaron holgaditas cada que se muevan van a escuchar las campanas y por último pero no menos bonito son estos prendedores de copo de nieve en unos pesadores bastante largos y anchos coloque pegamento fuerte y les pegue estas figuritas de copo de nieve que les digo en esta temporada donde quiera van a encontrar decoraciones navideñas y para que resaltara y brillara un poquito más le pegue esta perlita pequeñita al centro esto hace que de reflejo y brille muy bien yo solamente los utilicé para crear un peinado de medio recogido pero este detalle sencillo de copo de nieve va a resaltar mucho su peinado espero que este tutorial les haya gustado y lo pongan en práctica la verdad es que son bien rápidos y bien sencillitos de hacer y se ven espectaculares los invito también a que pasen al canal de vidrio y moon en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que vean los bonitos peinados que hizo con estos accesorios hasta luego